Magali explota contra Ricardo Mendoza, son una especie de cómicos ambulantes de antaño. Durante su programa en vivo, Magali Medina criticó duramente a Ricardo Mendoza luego de viralizarse un clip, donde Ricardo Mendoza e Inorca Gaspar hacen bromas sobre el caso de una niña acosada sexualmente en un bus de transporte público. Ha habido un hecho, que ha traspasado el respeto que se tiene que tener por la libertad de expresión, indicó la conductora. Además, calificó a Jorge Luna y Ricardo Mendoza de cómicos ambulantes. Son una especie de cómicos ambulantes de antaño. Muchos me han dicho, porque no los invitas a tu programa, yo dije, son demasiado procaces, aun para el horario de las 10 de la noche, son muy lisurientos y vulgares, y me parece algunas cosas muy fuertes, manifestó. Hacen un show que se llama Hablando Huevadas, así se llama, son procaces, son bastante vulgares, pero sin embargo tienen un público que los sigue y los aplaude. Son una especie de versión de los cómicos ambulantes de antaño. Incluso mucha gente me ha dicho, ¿por qué no los invitas a tu programa de televisión? Y yo dije, son demasiado procaces, creo, aun para el horario de las 10 de la noche, son muy, muy, muy lisurientos y vulgares, y me parece algunas cosas demasiado fuertes como para ponerlas en un canal de televisión. La conductora de Magali TV, considera que reírse y tener un espacio de humor es bueno, pero deben ponerse límites para no bromear con este tipo de hechos. Volverlo a escuchar me enerva, nos enerva a todos tienes que tener ciertos límites. Las carcajadas de estos dos tipos son tremendas. A los niños tenemos que defenderlos, tenemos que hacer causa común, no podemos celebrar este tipo de bajezas, este tipo de perversiones, enfatizó. Volverlo a escuchar es, me enerva, ¿no? Nos enerva a todos, es indignante realmente que los dos, estos irresponsables comunicadores, porque si estás al frente de un micrófono de radio, eres un comunicador y tienes que tener ciertos límites y tienes que tener cierto respeto, porque ¿cómo es posible que te curles sobre la agresión sexual a una niña indefensa en un bus? O sea, las carcajadas de estos dos tipos eran tremendas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.